No sé qué pasa, pero siento que me están cambiando Cuando no veo, creo que en mi corazón estaré No puedo concentrarme, siempre lo estoy pensando Será que siento algo más por él No sé qué pasa, pero no puedo dejar de verlo Sus ojos me fascinan, me dan un gran consuelo No sé qué me sucede, estoy tan confundida Sin nadie ahora empiezo a crecer Yo no sé, pues algo está pasando Mira, ven, mi cuerpo está cambiando Y no sé, no dejo de pensarlo Sin nadie es el momento de crecer De niña o mujer No sé qué pasa, pero está siempre en mi mente Todo ha cambiado, todo es tan diferente No sé qué me sucede, estoy tan confundida ¿Y será que ahora empiezo a crecer? Yo no sé, pues algo está pasando Mírame, mi cuerpo está cambiando Y no sé, no dejo de pensarlo Será que será, será que es el momento de crecer De niña o mujer Yo no sé, no dejo de pensarlo Yo no sé, no dejo de pensarlo Será que será, será que es el momento de crecer De niña o mujer 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 De niña o mujer